Yo no he deseado jamás en la vida, cambiarme por nadie Pues con mis defectos y con mis virtudes, siempre supe aceptarme De mis fracasos, mis amores, siempre aprendí de mis errores Pero nunca celos o envidia de nadie, jamás yo sentí Hasta que el destino me puso ante mí, tu mirada de ángel Y así comenzó mi obsesión, mi delirio por conquistarte Pero al saber que no eras libre, no me alejé y en cambio quise Estar lo más cerca posible de ti, espigarte y seguirte allí donde vas Envidia, me muero de celos y envidia Pensando en la forma en que él te acaricia Y siempre me estoy imaginando, las veces que él te hace suya No puedo aguantar tantos celos, me muero de envidia Envidia, queriendo ser luna en la noche Y así ser testigo de tanto derroche Queriendo cambiar yo mi vida por la de ese hombre Y amarte hasta que se te olvide Tu nombre Va contra mis principios, mi moral, mi dignidad El tener sentimientos de amor Por una mujer ajena Que será mi condena, que me va a matar Envidia, me muero de celos y envidia Pensando en la forma en que él te acaricia Y siempre me estoy imaginando, las veces que él te hace suya No puedo aguantar tantos celos, me muero de envidia Envidia, queriendo ser luna en la noche Y así ser testigo de tanto derroche Queriendo cambiar yo mi vida por la de ese hombre Y amarte hasta que se te olvide Su nombre ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.